Música 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 Que tal a todos, soy Sara Cristian Duque de la MagnaStrengthalex.com Estoy aquí con Eddie Ghernandez En el que está aquí Muscle Eddie, como te fue esta noche? Bueno, me fue espectacular Este es mi primer show como clásico Como profesional Nos la vimos en el tercer lugar Llevamos 6 meses Toda esta la próxima, para el final de la semana ¿Me fue bien? Excelente Cuéntame una de todas Chévere, chévere Bueno, un saludo a Puerto Rico Danos tu A Instagram, Facebook, todo eso Un saludo a mi pueblo puertorito Estamos felices Por la representación que de aquí Me seguí trabajando Ahora vamos Con una nueva etapa Con mi nuevo coach Don Taylor Gracias, con su apoyo Música